Me parece que este es tu primer partido completo de Copa Sudamericana en lo que se hablaba de que podías cerrar los partidos y eras desequilibrio cuando ingresabas pero hoy tuviste los 90 minutos, ¿cómo te sentiste? ¿Y cómo viste este estadio nacional? Lástima que no se pueda jugar en el Monumental ¿Cómo viste este estadio y aliento de toda la gente de la U que viene hoy día? Bueno, antes de todo, me sentí en el campo, me sentí relojado Y bueno, hice mi trabajo, que era crear peligro como todos mis compañeros que están haciendo y gracias a esta linda gente que vino a alentarme Mil gracias